hola a todos soy andrés suma lópez miembro del departamento técnico de uds enterprise y en este vídeo vamos a ver cómo instalar configurar y desplegar nuestros a playas de uds para tener una plataforma uds enterprise totalmente operativa los requisitos para este vídeo será la de poseer un serial un número de serie y tener acceso a la parte de mis descargas para así poder descargar los a playas para empezar vamos a decir que estamos en una plataforma en mi caso bingware mi previsor es un biosphere client y por lo y por lo tanto voy a descargar los a playas referentes a bingware en mi caso voy a acceder a ella y vamos a descargar los tres archivos punto la base de datos el servidor y el túnel vamos a esperar a que se hagan las descargas y listo una vez que ya tenemos nuestros a playas descargados vamos a pasar a nuestra plataforma hipervisora en mi caso en el bingware vamos a decir que queremos desplegar una plantilla vf que va a ser una obra y vamos a decir que lo queremos de un archivo local en mi caso voy a elegir por ejemplo vamos a empezar por metiendo la implementando la base de datos lo que hay y vamos a hacer el mismo paso con las tres a playas vamos a poner por ejemplo un nombre descriptivo vamos a decir la carpeta donde queremos que se guarden y aquí podemos ver unos detalles de cómo se va qué disco va a utilizar por ejemplo para utilizar a la base de datos 10 gigas etcétera vamos a darle a seguir y aquí vamos a poder elegir el almacenamiento que queremos utilizar yo por ejemplo de utilizar este que tengo más espacio y listo vamos a darle a siguiente y en la parte en la parte de red vamos a elegir la red que nosotros queramos utilizar en mi caso la red local vamos a ver todos los cambios que se van a realizar y vamos a darle a finis de esta manera vamos a ver cómo la playa de la base de datos la máquina se va a empezar a implementar y vamos a hacer lo mismo con las otras dos a playas teniendo un total de tres máquinas virtuales vamos a ello y y y y y y y y de esta manera ya tendremos las apleas implementadas dentro de nuestra o el previsor y vamos a pasar con su configuración vamos a encender esta máquina y vamos a acceder a su consola web al encenderse las máquinas vamos a ver cómo se nos va a configurar una ip por dhcp en el caso de que no tengamos un dhcp deberemos darle una ip estática a estas mayas la mejor manera para configurar la base de datos será accediendo a su copy a su consola web y vamos a acceder a ella poniendo la ip de la base de datos y el puerto 90 90 vamos a acceder ahí entonces vamos a introducir la ip del servidor la 15 3 90 90 vamos a hacer acertar el riesgo ya que la máquina no tiene certificados pero tiene conexión https y vamos a acceder con el usuario root contraseña uds siempre será la misma de esta manera vamos a acceder a su consola web y en la parte del terminal vamos a poder cambiar su ip vamos a configurar la ip estática vamos a hacer un nano del etc network interface de esta manera vamos a poder elegir el adaptador de red que tenga nuestra máquina y vamos a dejarle una ip estática no por dhcp vamos a ponerle static en una dirección ip con adres y la dirección que queremos introducirle en mi caso va a hacer la 049 pues a la que vosotros queráis vamos a ponerle una máscara de red y la puerta de enlace de esta manera ya tendremos configurada la ip vamos a darle a guardar y salimos lo mejor es reiniciar a la máquina y vamos a ver cómo esta máquina se va a empezar a reiniciar no es necesario la consola web ya y vamos a ver cómo se le ha cambiado la ip por la que nosotros hemos indicado podemos cerrar la la consola de esta máquina y pasar a la configuración de nuestro servidor vamos a encenderlo y accedemos a su consola web de la misma manera estas máquinas van a tener una configuración de ip por dhcp y además este en este caso van a hacer un autologi en el caso de que no tengamos una ip establecida porque no tengamos dhcp podemos utilizar el comando ds ip set con por ejemplo vamos a ver la ayuda en ella vamos a poder ver que se le puede asignar una ip estática introduciendo los siguientes datos la la ip y su máscara en la base la puerta de enlace y el nombre del hostname en el caso de que tengamos dhcp vamos a poder ver que ya tenemos una ip configurada vale de la misma manera vamos a acceder a su copic y configurador web de la mente la siguiente de la misma manera vamos a poner la ip del server y su puerto el 90 el 99 0 0 vamos a poner la ip y su puerto vamos a ver que se nos va a abrir el configurado el configurador vamos a darle a siguiente vamos a aceptarlo aquí vamos a tener que configurar la red y vamos a tener que indicarle una dirección ip a nuestro servidor vamos a indicar la ip la máscara de red y la puerta enlace en el caso de que que tengamos un dns introducimos el dns vamos a darle a siguiente aceptamos el cambio y esperamos a que se realice la configuración de red como vemos la ip tenía una ip inicial ahora ya automáticamente se nos ha redirigido al mismo configurador pero esta vez con la ip nueva que ya hemos configurado en la distribución del teclado vamos a poner la que nosotros queramos vamos a poner en mi caso la española en la parte del tiempo del de la hora vamos a poner la zona en mi caso europa madrid y en el caso de que tengamos un ntp server vamos a ponerlo vamos a indicar la podemos indicar la fecha y la hora que nosotros queramos y vamos a darle a siguiente en la parte de la configuración de la base de datos vamos a poner que la base de datos va a ser la remota y vamos a indicar la dirección ip de la máquina el puerto que utiliza y la contraseña la contraseña en este caso va a ser ds ds porque va a ser el usuario administrador de la instancia y la el nombre que le queremos dar a la base de datos vamos a dar la siguiente y vamos a ver cómo se va a configurar la base de datos en la parte de la activación vamos a poder elegir si queremos hacer una actualización offline contactando con nuestro servicio con nuestros compañeros de soporte los que nos darán una dirección unos pasos a realizar la mejor opción es hacerla a través con la a través de nuestra online ya que bueno pues podemos acceder a nuestro usuario en mayo ds y directamente coger el serial que se nos haya asignado vamos a coger de esa manera un serial y lo vamos a utilizar y lo vamos a utilizar en nuestro activador vamos a darle a siguiente y vamos a ver cómo el proceso de activación online se va a llevar a cabo una vez que ya hemos activado el server con nuestro serial vamos a pasar a la configuración de los usuarios y la seguridad vamos a hablar que la contraseña de nuestro usuario root será la contraseña del usuario de la máquina vamos a poner por ejemplo una contraseña ds en el caso de que le podamos ver la contraseña solamente vamos a tener que poner una introducción una vez y además vamos a indicar un nombre a nuestro a nuestro usuario super a nuestro super usuario este usuario va a ser el que acceda con permisos totales en la plataforma ds vamos a darle una contraseña también en este caso para este ejemplo vamos a poner una contraseña ds y vamos a darle a siguiente en la parte de certificado vamos a indicar si queremos introducir certificados a nuestro servidor que tendrán que estar en formato p vamos a indicar el certificado del servidor la clave privada y el blog chain o el chain fail que será la clave de bloque de cadena vamos a darle a siguiente y de esta manera ya tendremos un hecho nuestro setup completado vamos a reiniciar esta máquina podemos cerrar esta pestaña ya y vamos a pasar a la máquina como vemos que se reinicia vamos a ver que la máquina ya está totalmente operativa y vamos a hacer un ejemplo de conexión vamos a poner por ejemplo su dirección ip y vamos a ver cómo ya tenemos disponible la plataforma o de se vamos a acceder con el super usuario que hemos creado y vamos a ver cómo la plataforma pues está totalmente operativa obviamente está vacía y no tiene ni nada instalado ya y ya por último vamos a pasar a la configuración de nuestro túnel vamos a poder cerrar la pestaña de la consola del servidor y vamos a cerrar ya la pestaña de mayo de ese porque no es necesario vamos a cerrar también la plataforma y vamos a abrir la consola de nuestro túnel vamos a iniciar la máquina y vamos a tener la consola abierta eso es las máquinas anteriores que hemos configurado las tendremos que dejar encendidas para que sigan conectadas entre sí vamos a pasar con el túnel que de la misma manera vamos a tener una dirección ip por dhcp y se va a hacer autolog vamos a hacer lo mismo para esta máquina vamos a acceder a su configurador web que será con la ip la 15 0 con el puerto 90 90 99 0 0 vamos a ver cómo aparece nuestro configurador vamos a cambiar el idioma y vamos a darle a siguiente aceptamos, aceptamos el acuerdo y en la parte de configuración de la misma manera vamos a indicar un nombre del hostname el dominio si existiera y una ip que nosotros queramos el ejemplo en mi caso voy a ponerla la 51 la puerta en la la máscara de red y la puerta de enlace el dns si existiera y damos a siguiente vamos a poder ver los cambios que se van a realizar en las máquinas con el hostname el dominio la ip etcétera vamos a darle a yes y listo vamos a esperar a que se realice la configuración como vemos esta tiene una configuración 15 0 0 y vamos a ver cómo se va a hacer el cambio de nueva a la nueva pestaña con la nueva ip una vez que hemos podido acceder vamos a ver cómo se nos ha cambiado nuestra ip por la que habíamos configurado y vamos a pasar a configurar la parte de el teclado por ejemplo en mi caso voy a poner el spanish y la parte del tiempo vamos a poner madrid y si tuviéramos el servidor pues el servidor la fecha y las horas vamos a dar la siguiente y aquí de la misma manera vamos a configurar la contraseña para el usuario que va a poder acceder a esta máquina vamos a ponerle la contraseña a root se le va a poner la contraseña que nosotros queramos en el caso de ponerlo de ese la siguiente y aquí vamos a vamos a hacer la conexión con nuestro broker aquí vamos a tener que indicar si la conexión se va a hacer por https o http y en el caso de que no hayamos configurado certificado vamos a tener que hacer una conexión http por el puerto 80 vamos a indicar la dirección ip del nuestro broker de nuestro uds server y le vamos a dar a siguiente como vemos se ha conectado y vamos a ver la parte de los certificados de la misma manera vamos a poder indicarle certificados web a la siguiente y como vemos ya tenemos la configuración completa vamos a darle a reiniciar ya se ha hecho la configuración y vamos a ver como nuestro túnel ya está totalmente operativo porque se está reiniciando y se está está ya conectado con nuestro servidor de esta manera ya tendríamos hecho nuestro despliegue de uds totalmente operativo para llevar a cabo servicios de escritorio aplicaciones etcétera esperamos que os haya gustado el vídeo y os haya sido de ayuda gracias por verlo y un saludo